Señores, es momento de presentarles a la invitada de esta tarde y como les habíamos dado un adelantito, es una persona nica que ya no vive por acá, pero es súper talentosa, así que en este momento se la vamos a presentar porque hoy nos trae un nuevo sencillo que también a todos ustedes les va a súper encantar. Nos acompaña Luis Medina y también nos acompaña Crazy Skatey, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gustazo tenerlos por acá. A ver, las me han tenido en gira de medio, ¿verdad? Creo que no te he hecho descansar nada. Para nada, estamos... Hora tras hora. ¿Qué te trajo por esta gira? Se me dio la oportunidad de finalmente trabajar con 14 Studios y la tuve que coger así mismo, agarrarla de repente. Es mi primera gira promocional y todo el mundo me dijo, ahí esa es la persona con quien tenés que trabajar, lo contacté y, ok, vamos a decir. ¿Y tu Anis? Todo va bien. Ahorita estamos trabajando, estamos haciendo la gira de medio de ella. Después, dentro de unos cuatro o cinco meses, ella va a estar con nosotros de regreso aquí y porque tenemos un evento privado, casualmente ahorita ya lo tenemos ahí abierta el lugar y vamos a hacer también eventos masivos para todo el público, pues va a ser uno de ellos en Etelí y otro en Managua. Pero eso cuando regreses. Exacto, como en cinco meses. Ahorita andabas como viendo, perfecto. Sí, igual, igual, ella es una artista nicaragüense de Bluefield, que está triunfando en Estados Unidos, pues me entiendes, está triunfando allá y ella viene a darnos un poco de lo que está haciendo allá acá con nosotros. Qué alegre que te recordes después de tu país. De Bluefield. Hay que mencionar esa, claro, claro. ¿Originaria de Bluefield? De Bluefield, del barrio Tres Cruces ahí. ¿Tienes la oportunidad de ir por allá? No, desafortunadamente en este viaje solo fue para negocios, todo el mundo me está preguntando, pero no, en este viaje no se ha podido. La próxima sí. Sí, yo creo que, yo creo que. Eso es también algo muy importante porque el evento que tenemos es en Bluefield, ¿me entiendes? El evento es allá donde ella radica, donde ella nació. Exactamente. Y próximamente vamos a estar también por Bluefield. Ahora, ¿tu género fuerte es el urbano? Es el Danzal, yo lo llamo Danzal Latino, yo crecí con el Danzal en Bluefield, me gusta escribir en español, antes así inglés y español, ahora me estoy enfocando más en español. ¿Trayectoria artística más o menos desde hace cuánto? Escribiendo, escribiendo. ¿Vos también componés tus temas? Sí, exacto, yo escribo todo lo mío, gracias. Como a los 11 años escribí mi primera canción. Oh, no te creo. De verdad, pero como yo me inspiré de Teo Calderón, las primeras líricas eran, todo era similar a la canción de él. Ya hace como 5 años lo empecé a hacer profesionalmente, cogiéndolo más en serio. Ahora, ¿cómo la conoces vos? Bueno, vos sabes que ahora las redes están abiertas y es un amigo que está en común con nosotros, entonces se dio la oportunidad. Ella también estuvo en los premios Grammy, así es, ¿verdad? Exacto, sí, estuve ahí hace como 3 años en billboards, de hecho, sí, hay lo que se llama el showcase, que es presentando a los artistas nuevos. Claro. Y tuve el privilegio de estar ahí haciéndolo en Miami. Pues sabes que, wow, única y que pues llegue y sea nominado a esos premios, la verdad es que pues sí se aprecia bastante tu talento. Sí, igual nosotros aquí como empresa, de empresa, nosotros tenemos The Fortin Studios, estamos apoyando mucho al talento nicaragüense también, porque Nicaragua tiene mucho talento, el nuevo talento que está saliendo. Casualmente ahorita estamos realizando un casting, el casting que estamos haciendo va a ser el día, la final, el día martes 27 de agosto en Multicentro de las Américas, totalmente gratis, para toda la gente que quiera llegar a apoyar a los muchachos. Perfecto. Exacto. ¿Esto la próxima semana? Sí, esto es hecho a través con una empresa, Phoenix Entertainment, The Fortin Studios, NGN Record y varias empresas que estamos uniéndonos para tratar de levantar el género en Nicaragua. Vamos a dar seguimiento. Queremos exportar a la gente. No vas a poder estar ahí. No, desafortunadamente, sí, este viaje no he podido hacer mucho más que lo que ya estaba en el horario. La gente quiere conocerte más, has hecho algunas colaboraciones, tenés en mente hacer colaboraciones ya sea con artistas internacionales o bien nacionales. He hecho colaboraciones con artistas de Costa Rica, Banton, bien conocido ya, Sentiment. Sí tengo planes de hacer colaboraciones con artistas nicas. Todavía no se puede decir ningún nombre, ninguna fecha exacta, pero claro, este es el primer proyecto y tenemos muchas cosas buenas pendientes. Ahora, vamos a presentarle a todos ustedes tu nuevo sencillo que es fenomenal. Fenomenal, ¿cómo es la producción? Coméntanos un poquito de su producción audiovisual, el equipo, el trabajo. Fenomenal, lo hice en Miami, lo hice como hace... Todo fue allá. Todo fue en Miami porque ahí es donde vivo, este, hace como seis meses. El apoyo y todo lo que me están dando ha sido sumamente positivo al tema, es súper contagioso. Este, ¿qué te puedo decir? Solo buena vibra. ¡Qué genial! Felicidades, gente, que te lo presentamos a la gente. Claro que sí, Nicaragua, gracias por el apoyo y aquí les dejo con mi último video musical fenomenal. ¡Eo, eo, eo, a! Ella nunca lo facilita. ¡Eo, eo, 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 a! Todo con la mano pa' arriba. ¡Eo, eo, 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 a! Crisis KP. Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. ¡Como, ee, como! Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. Y como dice, como ve, yeh, como una modelo de Miami con cuerpo colombiano. Ajá, cuando pasa por el lado todo ofreciéndole trago, ajá. Fácilmente se distingue, lo que usa es suyo, nunca lo finge. Todos se preguntan de dónde viene, no para volar, nadie la mantiene. Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. Y como dice, como ve, yeh, te caracteriza tu mirada, tu sonrisa. Y como los envuelve deprisa, la gente lo sabe, pero no se limita. Quieren con ella, pero no lo facilita, porque tiene un estilo internacional, nadie imparable. No hay nadie igual, cualquiera que intenta, difícil limitar, ajá, ajá, difícil limitar. Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. Y como dice, como ve, yeh. Esa pose que tiene está fenomenal, le estoy delirando, volando en las nubes, creo que un paro me va a dar. Y como dice, como ve, yeh. E-oh, 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 ah, todo con la mano pa' arriba. E-oh, 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 ah, ella nunca lo facilita. E-oh, 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 ah, todo con la mano pa' arriba. E-oh, e-oh, ah, todo con la mano pa' arriba. E-oh, 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 e-oh. Y cuando empezaste en eso de la música, ¿fue en Miami? ¿Dónde tuviste más apoyo? ¿En Miami, por allá, aquí en Ica? ¿Cómo fue? ¿Sabes que no es que fue más apoyo, simplemente que lo empecé a coger en serio cuando estaba en Miami? Sí, porque en Bluefield hacíamos showcito Con la gente del barrio Pero no lo tomabas así como tal No, era un hobby, no pensaba que iba a estar aquí en los canales Haciéndolo de verdad Y ahora ya estás creciendo Estamos aquí, claro Ahora que ya estás en este proyecto, ¿qué sigue? Nada, siguen cosas buenas Porque la verdad es que el apoyo Cuando uno lo ve pasando Es algo inesperado Y ha sido, como te digo, positivo Entonces eso nos está dando demasiadas ideas De qué hacer, de qué no hacer Claro, y hay tantas Que ¿por dónde empiezo? Ahorita casualmente vamos a realizar Un tema musical Y después el video, o sea Va a ser algo como, va a realizar un video En Nicaragua, o sea, de donde ella es A ese video Hacerlo llegar a Todas las naciones, ¿me entiendes? De Estados Unidos, todo el mundo se va a quedar Porque en Nicaragua hay lugares bonitos Exacto, o sea, es que en Nicaragua ahora hay lugares bonitos Entonces van a llevar, va a llevar la cultura De nosotros, su cultura Hacia los otros países Pues eso es bueno Va a exportar nuestra música Y qué lindo también que representes En lo alto a Bluefield Siempre, siempre Bluefield, si no digo tres cruces Me dicen que No, siempre En toda mi música Siempre recuerdo Donde vengo Las cosas que me inspiraron Y estoy siempre representando al 505 Te esperamos pronto Ya sabes Totalmente bienvenida acá Y como a nosotros nos encanta Siempre estarle dando seguimiento A los artistas ¿Cómo podemos buscarte en redes sociales? En las redes estoy En YouTube Estoy en Facebook y Twitter Como Crisis KP Que es K ¿Qué letrías será? Sí K R I S I Z Z KP Y en Instagram Crisis KP Oficial Ahí estás publicando de todo un poco Claro, claro Tu día a día Es que eso es lo que quiere saber la gente ¿Qué está haciendo? Perfecto Contentísima de haberte tenido Y también Como buscamos tu estudio En redes sociales Sale TheFortingEventosSinLímite En Facebook Igual en Instagram Sale como TheFortingStudio Cuatro T-E-E-N Estudio Pronto te tendremos por acá Vamos a hacer Claro que sí Vamos a hacer la entrevista Ya sabes Tenemos una cita pendiente Excelente Y ya sabes Que igual Sos totalmente bienvenida Karen Gracias Ah, somos tu calla De Karen a Karen Les contamos Somos tu calla Pero su nombre artístico Pues es otro Así que gustazo Chicos De haberlos tenido por acá Mientras tanto Señores Nosotros nos vamos A una pausa comercial Quédense con mucho más De su programa CyberSpace Internacional Ay Sa Eh-oh, eh-oh, eh-oh Todo con la mano pa' arriba Eh-oh, eh-oh, eh-oh Ella nunca lo facilita Eh-oh, eh-oh, eh-oh Todo con la mano pa' arriba Eh-oh, eh-oh, eh-oh Crisis KP Esa pose que tiene está fenomenal Estoy delirando Volando en las nubes Creo que un paro me va a dar Come on Hey No 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 No